Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale el himno a una mujer Que no haya en la vía nada Como la pena de ser Ciego engranada, ciego engranada, ciego engranada Que es la planta que nos vende Que no hay que pasar Que valiente la jodida ninja Que no hay que pasar Quien lo hacía un plaquero prendo Tantón me chiqueando Y acá lo soy yo menor Ay, catalán Soy yo menor ¡Ale!